Alcaldía Municipal de Tejutla, trabajando para tu bienestar. Actividades de la Alcaldía Municipal de Tejutla en este año 2012. Bueno, este día hemos contado con la presencia del Embajador de Israel, el señor Smulik Vaz. Realmente ha sido una experiencia bien bonita para establecer vínculos de cooperación con el país de Israel en el evento denominado De Cara a Israel, donde el propósito ha sido conocer parte de la cultura de Israel. Tenemos muchas mezquitas, esto es mezquita al-chazar. Al igual de adquirir un compromiso de Israel con esta Municipalidad de Apoyo. Igual, quiero informarle a la población que gracias a esa actividad, pues, el Embajador se ha comprometido este día realmente a apoyarnos con asistencia técnica para el año 2013 en los rubros de ganadería y agricultura familiar. Es nuestro deseo que la amistad del Estado de Israel con los ciudadanos de Tejutla crezca y se desarrolle. Su entusiasmo y compromiso con esta actividad ha sido una inspiración para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. También, pues, este mismo día hemos tenido la grata presencia del licenciado Amadeo Jiménez Ticas. Él es director de país en El Salvador de la ONG Manos Unidas. La ONG Manos Unidas, pues, es de origen español, está en 70 países del mundo, y con El Salvador, pues, que es un país que se incorpora, llegamos al número 73, según nos ha estado informando. Igual, tengo la grata noticia para este pueblo de informarle que con ellos, pues, estamos afinando el convenio de cooperación con lo que son fondos españoles. Se prevé que en Manos Unidas va a generar más de 500 empleos locales, inversión arriba de los 5 millones de dólares, según lo que hemos estado hablando. Esperamos, pues, que en los próximos días poder afinar bien a detalle las obras y los programas sobre los cuales se va a trabajar en cooperación, gracias al apoyo del gobierno español a través de esta fundación, ¿verdad? Así es de que, como Consejo Municipal, nos sentimos contentos, muy satisfechos, porque Dios nos ha permitido servirle. Gracias a ello tenemos dos personalidades, dos países que van a ser, pues, cooperantes de El Salvador y especialmente de nuestra querida gente acá en Tejutla. Así es que, muchas gracias. Espero que vean estas noticias, que estén pendientes de lo que hace su gobierno local. Por supuesto, en las comunidades beneficiarias, ustedes verán los resultados, primero Dios, el siguiente año. Que tengan todos un buen día, que Dios les bendiga. El alcalde Rafael Tejada y su consejo municipal, haciendo de Tejutla una mejor ciudad.